¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Me da gusto saludarte. ¿Cómo ves todo esto? Pues muy desagradable. Todo lo que has oído, no me digas que no te causa enojo, molestia, indignación. ¿Dolor, quizás? Pues dolor, dolor, dolor. Lo que pasa es que ya se me ha pasado un poco, ¿ves? Porque pienso que van a hacer la operación esta y ella ya no está ahí. Está su cuerpo. Pero yo espero otro lado. A ver, me pregunta mucha gente. Entonces la pregunta. ¿Por qué dijo Ernesto Alonso que se cierre y no se abra el ataúd? ¿Acá en López? Bueno, yo no lo dije. Lo dijimos entre Estela Montezuma y yo preguntamos si estaban de acuerdo porque ahí estaba Eugenia, su hermana. Entonces teníamos que consultarlo. Si era conveniente que lo dejáramos errado por... Pues yo creo que no le hubiera gustado a María que la vieran muerta, ¿no? Fundamentalmente y por respeto a ella. Pero todos los que estaban ahí dijeron que sí. Pero eso que dicen que yo cerré con la llave, yo no cerré. Yo no cerré porque yo estaba atrás de la... ¿Tú no recuerdas? Tú estabas ahí. Estabas atrás de la tapa. Yo cuando... Antes de que lo cerraran, estaba yo detrás de la tapa que fue cuando Eugenia besó a María. Y dejó ahí un recato de su madre. Entonces ya cuando bajaron la tapa yo ya decía la cosí. Y estuve contigo. Pero yo nunca cerré la caja. Yo no lo cerré. No supe quién tenía la llave. Pues también ahora que dicen que no fueron... Que no fue el personal de Galloso el que hizo los arreglos. Tuvo que haber sido forzosamente. Pues yo no sé porque yo llegué después. Yo llegué cuando salía el doctor. Entonces tú recuerdas que cuando tanto tú como yo salimos a pedir que dejaran pasar el ataúd. Veralloso porque la multitud que estaba afuera no lo dejaba pasar. Entonces cuando pasó el ataúd lo llevaron pero no pudieron meterlo hasta la recámara. Lo dejaron entre el salón y el estudio de ella. Yo ya no quise ver nada de eso porque no quería verla yo muerta. Entonces yo me fui allá donde estabas tú y estuvimos. Estaba ahí este Marcelo... De verdad, ¿no? Ahora, ¿tú crees que María Félix haya suicidado? He escuchado historias tú también. Conociéndola tú como la conociste 62 años de ser su amigo. ¿Alguna vez te comentó? Siquiera hablaron de ese tema. No, no, jamás. Jamás. Ella era muy feliz viviendo. Y no sé, pero yo estoy seguro que no lo haría. Ahora, siendo una mujer como la veíamos en las películas y como era una persona no tan bragada, tan fuerte. ¿Tú crees que sí hubiera tomado esa decisión o no? No lo creo. Además, no creo que lo hubiera hecho porque si lo hubiera hecho hubiera dejado una carta, un papel diciendo, le hice esto. Y no dejar la sospecha en caso de que hubiera sido cierto a las personas allegadas a ella que estaban en la casa. ¿Crees que existe la posibilidad de que alguien haya asistido en esa muerte, por decirlo elegantemente? Yo no creo. En fin, nunca sabe uno, no hace que no se le suba la pena. Pero yo no creo. ¿Todo esto es por dinero lo que estamos oyendo y viendo? Bueno, yo creo que sí, porque si no, pues se lo hubieran reclamado desde un principio, ¿no? Si había una sospecha, pues, dice que estaba ahí en Bellas Artes, que dicen que yo me salí de ahí extrañamente, ¿no? Lo cual tú sabes perfectamente que no es cierto, pues yo salí porque me enfermé. Me enfermé y el doctor de Bellas Artes me dijo que me fuera inmediatamente porque estaba a punto de que me diera un infarto. ¿Si esa noche, ese lunes por la noche ibas a venir aquí? Sí, exactamente, ya no pude venir, porque yo me puse muy mal. El médico me dijo que por ningún motivo podías venir. Exactamente, pues yo ya lo aclaré eso, que no, no es cierto, o sea, pero que digo, sí, ¿por qué no lo pidieron eso cuando, cuando estuvieron aquí y estuvieron en Bellas Artes, no? Lo único extraño, ¿verdad? Eso se hizo hasta que, hasta que se leyó el testamento, ¿no? ¿Te recuerdas alguna de tus películas, quizá de aquellas de blanco y negro, fin? Sí, cómo no. ¿No? Sí, cómo no me va a recordar. Es una donde inventas un homicidio, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Cómo no me va a recordar. Esto, tú que eres el señor telenovela, ¿esto lo podías haber imaginado por alguna telenovela o como siempre la realidad mata a la ficción? No, no, yo de ella nunca, no sé, yo siempre pensé que yo me iría antes que ella, siempre me lo imaginé. ¿Por qué? ¿Crees que sí? Yo la sentía como eterna. Hasta ahora me doy cuenta de lo que yo sentía, de que yo pensaba siempre que yo me iría primero que ella. Y con la novedad, Ernesto, que cuando muere su hijo, tú estás ahí, cuando muere ella, tú estás ahí. Sí, exactamente. ¿A dónde crees que vaya a parar esto? ¿La exhumación? ¿Cómo lo sabemos? ¿El ocándalo? ¿Las acusaciones? No lo sabemos. ¿De envenenamiento, de homicidio, de un testamento inducido? No sé, yo no sé. Sí, sí tenía María la fortuna que se pelea ahora o que se cree que tuvo. Bueno, la fortuna de ella fundamentalmente, dinero tenía desde luego, no sé cuánto exactamente, pero tenía ya dinero en Europa. Pero la fortuna de ella fundamentalmente era no tanto las casas, sino los objetos que ella tiene, que tenía o que tiene, ¿no? Este joven Luis, el heredero universal de ella, ¿tú se lo llevaste? Sí. Bueno, sí, hace muchos años. Es que el padre de él fue hecho per mío durante 34 años. Entonces un día me habló María para preguntarme si sabía yo de alguien, de toda confianza que yo le mandara. Le dije, pues mira, déjame ver. Entonces me ocurrió mandarle a este jovencito que tenía entonces, no sé, 14 años, 15. Y lo conocía yo mucho porque él iba a ayudar a su papá cuando iban a limpiarme mi colección de ángeles que es tan grande. Con leche me lo limpiaban. Entonces, desde ahí, bueno, lo conocí desde que nació, pero por mandárselo fue lo que me vino a la mente, que él era muy trabajador, muy honrado, porque él fue un padre, no era. Entonces lo mandé y me habló y me dijo, oye, pero es un chamaco. Le dije, bueno, es mientras tú encuentras a alguien. O yo te lo encuentro, pero te urge tener a alguien, pues ahí está. Y después se acomodó tan bien que ya se quedó ahí. Bueno, Ernesto, esto, no sé si estamos en el final, me parece que estamos más en el principio de este asunto, cuando se van a cumplir el próximo día, 8, 5 meses de la muerte de María. Y pues no sé qué decirte, porque de repente como que no lo encuentro de dónde agarrar este asunto. No, niña. Yo lo encuentro en una expresión de avaricia y de codicia por un dinero. Pues así lo piensa todo el mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Y así no te heredó nada? ¿En dinero? No, 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 no. A mí me heredó su amistad. ¿Qué más puedo pedir que es? Una amistad tan grande como la que tuvimos. Para mí vale mucho más que el dinero. Ernesto, te agradezco mucho que hayas venido esta noche. No, me encantaba de estar siempre contigo. Casi cuatro meses y medio después de cuando lo ibas a hacer aquel lunes 8 de abril por la noche.